Verconje El Verconje Rey de Montaña traducido al español, es un ser que nos trae el folklore noruego, donde se lo describe como un hombre apuesto cubierto con una capa de hojas, que ronda por los bosques en busca de mujeres, pero en otras ocasiones este ser puede convertirse en una enorme y terrible criatura, con la forma de una araña monstruosa y deforme, según las leyendas se cuenta que el Verconje se dedica a seducir a las mujeres que viajan solas en el bosque, para luego llevarlas a la montaña, donde desaparecen para no ser encontrados jamás. Gracias por ver el video.